¡Anda! ¡Vámonos! Es el segundo día de la Copa Internacional de Campeones y la afición podrá ver a sus clubes favoritos de Europa y más allá. Una auténtica fiesta de fútbol. Un carnaval, diría yo, que demuestra la creciente popularidad del fútbol en países donde antes ni siquiera se imaginaba posible. Los clubes han hecho un gran esfuerzo por participar aquí al igual que los aficionados y por qué no decirlo, a los mudadores les encanta la fama recién descubierta por estas latitudes. El Estadio Dodragao en esta ciudad costera de Oporto con el azul predominando. El Estadio Dodragao en esta ciudad costera de Oporto con la Cámara de 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 Cámara. ¡Y comenzamos! Milner La pasan para el portero Virgil Van Dyck Tiago Milner Ander Herrera Ander Herrera Comienzan otra vez a tocar, están buscando la salida Heger Idris Agüeyé Neymar Se emplea a fondo en el costado Thiago Marquiños Busca colarla Pelota al hueco, que bien la vio Recibe el balón, será esta la buena o no No bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo Que dramatismo Estimados aficionados La pasión que se vive aquí adentro es sorprendente Estos son los peligros de perder concesión a mitad de la cancha Un paso equivocado puede ser robado Y puede ser realmente mortal Marisa Germán Dieron el primer golpe Y fue certero La mete por ahí Neymar Aprovecha el espacio abierto Tiago Busca su delantero Milner Mohamed Salah Va todo vapor por la banda derecha Qué habilidad Este muchacho de dónde salió Intenta filtrar Y la pelota La alcanza Es de Manos Es de Manos Marquinhos. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Neymar. Milagrosamente le llega directo el balón. Y la juega a la derecha. Fierrazo descomunal. Ay, carambolas. No puede ser. Respondió rápidamente. Buena reacción del muchacho. Al final no tuvo fortuna. Neymar la ha recuperado. ¡Oh! Thiago. Klein. Jones. Se emplea a fondo en el costado. No. El banderín está levantado. Me pregunto si es un fuera de lugar. ¡Get it to move! 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 Despeje larguísimo del portero. ¡No! ¡Milner! ¡Milner! ¡Mohamed Salah! ¡Y ahora la tiene Milner! ¡Esta es una larga carrera! ¡Puede convertir desde aquí! ¡Milner! ¡Milner! ¡No! ¡Milner! 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 Idrissa Güellé. ¡Ander Herrera! ¡Cambio de juego hasta donde está este hombre! ¡Milner! 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 Bernat, la recupera. Una muestra más de la entrega apasionada del jugador. Paul Ricardo. Origi, pelota al hueco, qué bien la vio. Suena el silbatazo, es momento del mediotiempo. Definitivamente no deben estar muy satisfechos con esta primera mitad. Parecían asustados, no tenían iniciativa, sobre todo la parte de arriba. No me sorprendería en absoluto ver algunos cambios. Vámonos con la segunda parte de este encuentro. Parece la situación perfecta para que la suerte le sonría a los valientes. 45 minutos para arriesgar e intentar cambiar el resultado. Me parece muy factible. La mete por ahí. Neymar, qué cabezazo bestial. Tuvo buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza. Con esta cantidad de jugadores dentro del área, estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. El equipo levanta muros por toda la cancha. Geiger. Bernat. Y ahora la tiene Pablo Sarabia. Aprovecha el espacio abierto. Y consigue conectar el pase con Marquinhos. Marquinhos. Jones parece muy ansioso en demostrar que hay bastante más en este juego que solo meter goles. Hay que reconocer cuando los delanteros y los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. Y va para adelante. Busca colarla. Sarabia. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Pelota bien jugada para él. Neymar. Les faltó precisión con la cabeza. Marquinhos. Kimpembe. Geiger. Geiger. París Saint Germain. Ha cerrado el medio campo y no pasa nada. Tiene un imán para atraer el balón a sus pies. Esta es la oportunidad para Mauro Icardi. Bastis para desde aquí. La pelota fue muy desviada. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Incorporó un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Se da una última válvula de escape para el equipo. Sarabia. Kimpembe. Jugaron un poco retrasados. Geiger. Ander Herrera. Geiger. Tiago. Klein. Intenta filtrar. Despeja apenas con las uñas. Y ahí viene otro cambio más. Entra para fortalecer el subministro de balones al frente. Ya veremos otros detrás. Qué lindo espectáculo de pases. Se emplea a fondo en el costado. Klein. Metió el pie y se la robó como un niño. La mete por ahí. Cuidado que esta es muy buena. Recibe el pase en el área. Él lo va a disparar. ¡Qué golazo! Dos goles arriba ya. Impresionante disparo. ¡Imparable! A eso le llamo a descripción. Justo en el ámbito. Sabía por instinto dónde estaban todos. No lo pensó. Cuál espectacular. No lo pensó. 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 Está claro que buscan añadir creatividad para fumar la chispa al tratamiento del equipo. Tiene una ventaja de dos goles y de aquí al delante todo será comodidad. Keita. Y ahora ya tiene la pelota. Busca su delantero. La mueve a su derecha. Muestra piernas pero al final nada de éxito. Y ahora la tiene Mohamed Salah. Atención, aprovecha la oportunidad. Entró, señoras y señores, entró. Trebendo golazo. Esto se ve. Para eliminar balcón. El gol se veía inevitable en este mano a mano. No tiene ningún problema en el mano a mano. No se ve como una jugada de mal y de mentira. Nunca titubeó. Y ahí viene otro cambio más. Roberto Firmino. Se suman las acciones para inyectarle ritmo al partido. Siempre hay que tener a alguien en la defensa dispuesto a darlo todo. La en esta lista está para un gran final. ¡Sí! Neymar. Kimpembe. Cambio de juego. Abre el juego al otro lado. Esta es la oportunidad para Mauro Icardi. Gran oportunidad que tiene. Voltea y va hacia atrás. Vito el árbitro. Final. Final del encuentro. Podrían haberlo ganado ellos, pero tuvieron muy mala suerte al recibir ese gol que les hizo ir por detrás. La fortuna no ha estado esta vez de su lado. No tengo duda que su intención era vivir. Paso. Bueno. La ثugía. Finalmente. Para ello. No. Gracias. Gracias.